La Secretaría de Salud del Estado de Tlaxcala reportó 39 nuevos casos positivos y 4 defunciones más por el coronavirus. En su cuenta oficial de Twitter, la dependencia publicó que se recuperaron 73 personas más de esta enfermedad. Indicó que con los datos anteriores, las cifras actuales son de 1.103 casos confirmados, 180 defunciones y 766 recuperados. Además, puntualizó que de los estudios realizados, 2.127 han sido negativos, en tanto que hay 307 casos sospechosos. Por otra parte, el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez ratificó este miércoles la postura de que Tlaxcala no se incluirá en un eventual semáforo regional de COVID-19 para la zona metropolitana del Valle de México.